De la caseta de Chiapa de Corso ya no pudieron avanzar 250 migrantes centroamericanos, en su mayoría de Guatemala, que viajaban hacinados en la caja de un tráiler. Quien los transportaba, Germán N., fue detenido en calidad de implicado por la Comisión del Delito de Violación a la Ley General de Migración, informó la Secretaría de Seguridad Pública de Chiapas. El camión fue detenido por un grupo interinstitucional de policías estatales, elementos militares, de la Fiscalía y de Migración. Aproximadamente a un kilómetro de la caseta, el 9 de diciembre de 2021, ocurrió uno de los accidentes más terribles en Chiapas. Un camión, con más de 200 migrantes, volcó y murieron en total 57. Esta detención ocurre a dos días de que en Chiapas removieran a la delegada del Instituto Nacional de Migración, Paola López Rodas, y en su lugar quedó Carlos Alberto Santiago Hernández. Paola López dejó el cargo bajo una serie de acusaciones graves, como violaciones a los derechos humanos de las personas migrantes y venta de documentos migratorios. Samuel Revueltas, alerta Chiapas.